Empezamos bien el día. Me encuentro en un carril bici al lateral de una autovía. Iba por la autovía y he saltado aquí porque creo que es más seguro. No sé muy bien si es un carril de asistencia o un carril bici. Me parece un carril bici. Todo indica. Voy camino a Sant Tropez, saliendo de Turón. Ya me he hecho algún que otro puertecito pequeño. No tengo ganas de llegar al lado del mar. Porque esto hace mucho viento y las vistas no acompañan. Es un carril bici que me ha comprobado. Como veis, la media de velocidad ahora me llevo súper baja. Supongo que al descansar un poco y al cansancio del cuarto día ya, mis energías están un poco bajas. Intento reservarme para el final, para la tarde y ahora ir tranquilito porque intuyo que será duro. Intuyo que no va a ser fácil. Entonces, vamos a apretarle ahora lo justo. Lo justo para llegar a una media de 17, 18. Y luego ya apretaremos. El mejor carril bici que he visto en la vida. Increíble. Vamos, seguimos al lado de la autopista pero con un carril. O sea, impresionante. Uno de los mejores días. Una de las mejores etapas de toda la aventura. Costa azul increíble. Carriles bici espectaculares entre medio del bosque. Carriles bici perfectos. Esfaltados perfectos. Sin ningún agujero. Increíble. Solo puedo decir increíble. Palabras buenas. Me lo pasé súper bien. Esfaltados perfectos. Buscamando ponernos eco. Andan proje. Y, desfaltados perfectos. Puebla. Que tal. Esfaltados perfectos. Esfaltados perfectos. No, no. Voy a mover. Esfaltados perfectos. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía la que me espera! La mejor etapa de toda la aventura. Este es el momento que cruzo Niza. Me llevé una muy buena impresión de esta ciudad. Mucha gente haciendo deporte. Un paseo marítimo muy bonito. Pero bueno, como todas las ciudades que visité no tuve tiempo de parar ni de ver absolutamente nada. Lo poco que vi me gustó y me gustaría volver tarde o temprano. Justo después de Niza llego a las montañas, donde veis estos túneles. Bueno, esta parte visualmente era increíble. Me encontraba bastante bien físicamente porque ese día, la verdad es que aproveché mucho el tiempo, no paré y le di mucha caña. Esta zona es increíble, es preciosa, es para ir en bicicleta y disfrutarla de verdad porque no tiene precio. La verdad, aquí hay... Mira que este como me adelanta el cabrón, ¿eh? Yo ya aquí, no hay van y vamos. Como no puedo pasar por el túnel, me toca darle la vuelta. Voy a pasar por aquí. Pero, ¿eh? O sea, voy a usar la bici para que veáis esto. Estoy a punto de finalizar la última etapa. Pero, ojito. Ojito, ojito. Si alguien de vosotros me quiere... Me quiere regalar una choza como esta, con estas pistiquis de tenis y tal. ¿Eh? Al lado de Monaco. Y luego otra vez esto, en bicicleta, levantando ruedas. La madre que me paga. Joder. Eso es estilo, ¿eh? Eso es estilo. Tú conoces a una chica, te dices, ven a mi casa, me la traes aquí, bueno. No, 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 no sé. Un poco más tienes que hacer, ¿eh? Muy bien. Como veis por aquí solo pasan los pringaos, que los demás pasan por el túnel. Mira, aquí ya está. Otra vez, la carretera. No sé dónde está Monaco, porque, bueno. Tengo horas buscando Monaco, creo que está en Monaco. No, por favor, no. Monaco. Monaco. Al menos el cartel lo dice. Aquí ya estaba llegando a Monaco. Ya estaba a punto de hacerse de noche. De hecho, llegué al centro de Monaco de noche. Aquí empezaba, empezaba el país, el país tan pequeñito. Y esta bajada la disfruté muchísimo, porque llevaba mucho rato subiendo, antes de llegar a Monaco. Y esta bajada fue increíble. Increíble, porque creo que era el primer día que llegaba tan temprano, aparte del primero, que llegaba temprano, llegaba una hora de té, y me dio tiempo, pues, a descansar. Es brutal Monaco. De verdad, es brutal Monaco. Cómo está construida la ciudad, dónde está construida, y de qué manera han hecho esos túneles y esas calles. Es espectacular. De verdad, es una ciudad imposible. Es un lugar donde parece imposible que puede existir una ciudad y ahí se ha creado una locura. De verdad que es una locura. Como todas las ciudades, poco tiempo para visitar, pero con la bicicleta, quizás se ven más cosas de lo que uno se imagina, ¿no? Al cruzar por sus calles a una velocidad que no es muy alta, puedes ver su arquitectura, puedes ver un poco la gente, cómo van vestidos, cómo se mueven, incluso música, olores. La verdad es que te llevas como un pequeño trocito de cada ciudad, porque las cruzas enteras, y ves también cómo conducen, ves un poco el sistema, cómo funciona, o esa es la percepción que uno se lleva, y de Monaco me llevé unas buenas vibraciones, igual que en Iza, igual que toda la ruta de este día. Bueno, fue espectacular. Comiendo poco a poco, como siempre, y al final logré llegar a Monte Carlo, y justo después de Monte Carlo es donde hacíamos noche, en Brunés, Roca Brunés, nombres complicados, pero bueno, estaba justo en Monaco, pensaba que me quedaba un poco más, pero la verdad que esta etapa se me hizo muy amena por el envoltorio, por la natura, porque era una pasada, y de verdad que no dejéis escapar nunca la oportunidad de visitar eso, ese carril bici en bicicleta, que es una maravilla. Me lo pasé súper bien. Este verano, todos a la Costa Azul. Esta curva, la curva de Monaco, se la dedico a Canavasas. Campeón, que la pillé como tú. Conecronización Australia Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.